Entonces las enmiendas que quiere meter el señor Puigdemont para blindarse ante esta posibilidad también entrarían en la cuestión prejudicial, ¿no? No sirven absolutamente para nada. Es decir, porque lo que prevalece aquí es el derecho europeo. Y el Tratado de Funcionamiento de la Unión, en su artículo 267, dice que la cuestión prejudicial paraliza el procedimiento. Diga lo que diga la legislación interna. Y lo mismo dice el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, la supresión de ese artículo, el establecimiento de enmiendas para intentar blindar a la justicia europea, es decir, hacer un escudo para que la justicia europea no pudiese intervenir, no serviría para nada porque lo que prevalece es el derecho europeo y en concreto el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión. Gracias.